5 Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Servicio Informativo de TVCOP. Hemos tenido una semana con mucho frío aquí en nuestra localidad. A propósito, te cuento enseguida que tenemos el cielo mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 9 grados, la mínima de 1 grado, viento de 6 kilómetros en la hora y ráfagas de 7 kilómetros del sector este. Así que una tarde fresquita, ¿no? ¿Cómo le va, Marina? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches para la audiencia, para usted. ¿Cómo pasó ese día viernes? Y bien, la verdad que el clima es re lindo. Sí. Así que arrancamos la mañana con mucho frío, cerca del mediodía, ya hacia acá. Como ayer, ayer también. Sí, pero hoy me parece que estamos un poquito... Más cálidos. Más cálidos, sí, 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 sí. Así que bueno, nosotras sufrimos la mañana. La mañana. Pero bueno, pasó. A mí parte de la noche también me agarra, bueno, cuando sale también. Pero bueno, es lo que nos toca. Exactamente. Bueno, mucha gente hoy en el centro. Demasiada. Lo que era Banco Provincia Jubilados, impresionante. El correo argentino, impresionante, pero incluso hasta el mediodía. Sí. Pasado el mediodía. La farmacia del centro también, la que está allí en la avenida San Martín. La fila llegaba, pasaba el paseo del patio. Así que bastante gente. Muchos autos, era imposible estacionar. Así que veremos. Estamos normalizándonos aparentemente. Veremos qué es lo que pasa. A mí me preocupa mucho realmente la situación. Sobre todo por estas últimas noticias que hemos tenido. Los casos en Cutralcó. Sí. Es como que se viene acercando para el norte de la provincia también. Bueno, la verdad que más allá de que acá está todo bien. Para comentar así, fuera de la información que tenemos para compartir. Hablaba hoy a la mañana con el jefe del autoservicio. Está al ingreso de nuestra ciudad. Dice que mucha gente que llega, que viene de otras localidades o que sale de Zapala. Y que no pasa controles. No pasa nada. Salen y entran. No se les toma temperatura, nada. Nada. Teníamos la información de que sí se hacía, que se había reactivado. Que habíamos empezado otra vez con los controles. No, incluso tengo contactos cercanos que han viajado hacia Neuquén, un poco más allá, sin controles. Nada. No les han pedido absolutamente nada. Por eso es que lo cuento, porque tengo la información en primera persona, digamos, de que han ido y más de una vez y no hay controles. Bueno, primero, tener nosotros la precaución. Nosotros tenemos que cuidarnos porque sabemos lo que esto pasa, qué es lo que pasa si no nos cuidamos. Y de parte de las autoridades también. Exactamente. Activar todos los protocolos para que se cumplan las órdenes que han dado, en realidad. Bien, sí. La verdad que a mí la situación me está preocupando bastante, sobre todo por esto que mencionábamos recién. Los casos como que se van acercando, se van explayando también rápidamente. Neuquén, que estaba tranquilo de un día para el otro. Tenían 150 sospechosos. Entonces, por eso es que debemos ser conscientes. Aquí no pasa nada, pero como comentamos, entra y sale gente y no sabemos qué puede pasar. Y hay muchos asintomáticos, así que tenemos que estar alertas. Y hablando de pandemia, porque estamos en época de pandemia, de comité de emergencia, bueno, hay novedades con respecto a esto, ¿no? Sí. Además del hospital. Sí, estuvimos hablando con el doctor Darío Piccoli, que es el director del hospital, contándonos de la apertura de los nuevos consultorios en el área nueva del hospital, que es todo para casos respiratorios, para atención, para hospitalización, en caso de que haya neumonía, se activa el protocolo, se hace el hisopado, pero quedan resguardados en ese lugar. Se entra por el lado de Mayor Torres, también el 431-555, para pedir turnos, para solicitar información. Luego se entra para las atenciones diarias y otras patologías por Luis Monti. Y para las guardias, como siempre, por Almirante Brown y Monti. Exacto. Bueno, Luis Monti, recordar que ya desde hace bastante tiempo, que teníamos la costumbre muchas veces, cuando íbamos a internación, entrar por la entrada de ambulancia. Exactamente. Eso está clausurado, está cerrado, no se puede más. Con respecto a esta inauguración, solamente para alta complejidad, ¿esto sería lo que le da la categoría al hospital? No, 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 no. En realidad, bueno, el edificio se tuvo que reacondicionar, no eran las áreas donde iban a ser destinadas, pero se activó todo esto con el tema de la pandemia. Se atiende en casos respiratorios, resfríos comunes, si hay fiebre. Para todas las enfermedades respiratorias se atiende por mayor torres, incluso atención en consultorios. Se ha dividido como para separar ante cualquier eventualidad. Sí, que no se mezcle, digamos, el paciente que va a hacer una consulta con aquel que pueda llegar a estar en riesgo. Exactamente. Bien. Bueno, lo escuchamos al doctor Piccoli, que es el director del Hospital Zapala. ¿Cuál es el director del Hospital Zapala? Originalmente, estas tres plantas, digamos, planta baja, primero y segundo piso, estaban destinadas a un área administrativa, un sector que vino a complementar la parte de consultorio externo que necesitábamos, y las tres plantas de internación, digamos, de pediatría, y dos pisos más de internación general, donde incluía clínica médica y cirugía. Lo que tuvimos que hacer, por una cuestión lógica del periodo pandémico, nos obligó por ahí a adoptar medidas de seguridad en la forma de trabajo, y aprovechando el ala nueva que teníamos, la teníamos como para empezar la inauguración, se decidió hacer esta adaptación transitoriamente en el periodo pandémico, y poder separar bien, digamos, los dos sectores, y prácticamente hoy tenemos un hospital que está destinado a lo que es respiratorio COVID, y otra parte, a la parte, digamos, a la atención de pacientes no COVID. Eso permitió que habilitáramos por etapas distintos sectores, ahora tenemos habilitados los tres pisos prácticamente en funcionamiento, de los cuales tenemos el sector de internación con pediatría en planta baja, una internación de clínica médica en el primer piso para respiratorios, y en el tercer piso la terapia intensiva para pacientes COVID. Y tenemos ahora, esta semana pasada, hemos habilitado toda la parte del ingreso acá por Mayor Torres de los consultorios externos respiratorios. Entonces el hospital tiene prácticamente tres ingresos posibles, digamos, de lo ambulatorio. Estamos hablando de la parte respiratoria por calle Mayor Torres, la atención para pacientes crónicos, tanto de enfermedades crónicas no transmisibles, como también de patologías no respiratorias, por el ala de, por la entrada por Luis Monti, y todo lo que sea urgencias, por ahora en la esquina de Luis Monti, digamos, hacia el otro lado. Lo que es el ingreso de emergencia habitual, digamos. Estamos separando los pacientes respiratorios, de los no respiratorios. Estamos tratando de llevar todos los protocolos al día y respetando todas las medidas de bioseguridad, tanto para el personal como para los pacientes que necesitan la atención, digamos. Por eso se hizo esto ahora. Y por ahí se controla la circulación, tenemos un poquito más de protocolos, digamos, de seguridad que hacen que por ahí los pacientes, las personas que necesitan venir al hospital tienen que entender que se les va a pedir cosas por ahí que no era lo que habitualmente se veía, pero hay que respetarlas, digamos, respetar la distancia social, usar el tapabocas para venir a la atención, tratar de sacar los turnos, la mayoría de las veces, todo por teléfono, y si están acá se les da por ventanilla el turno. O sea que se trata de priorizar la demanda espontánea y programar algunos turnos con el cierto distanciamiento, tanto en el tiempo de atención como en el uso del espacio físico, digamos. Bien, doctor, el tema es empezar entre todos a concientizarnos y a aprender una nueva modalidad que si bien cuesta tenemos que colaborar todos. En el tema recién hablábamos de la parte de la gente que tiene problemas respiratorios, que tiene que venir a consultar el tema del teléfono, tenemos que pedir los turnos por teléfono. ¿Se los atiende aquí, se les da el turno y se los atiende sobre esta sola ala de la parte nueva? Sí, el horario de atención es de 8 a 18, acá en la parte del respiratorio. Para cualquier consulta llaman al teléfono, a los teléfonos que figuran para atención o ingreso a las líneas, digamos, del hospital. Uno de los más conocidos, el 431-555. Ahí pueden pasar la llamada directamente a estadística en caso de que sean patologías no respiratorias, digamos, y se le asigna el turno. También el mismo número es un número de WhatsApp donde se pueden contestar las consultas que se hacen a través de ese medio. Existen consultorios para recetas también, para pacientes crónicos, que también es demanda espontánea y se hace todos los días. Y para la parte respiratoria es el interno 303, donde está la parte de admisión, que se puede orientar al paciente incluso ahí y si es necesario, venir a la consulta inmediatamente, digamos, o sea que esto es demanda espontánea en el día. Bueno, aquellas personas, hoy por hoy, los problemas respiratorios son la vedette, si se quiere más en esta época, y la gente se asusta. Al primer dolor de garganta, al primer línea de fiebre, tiene que consultar y ustedes les dan, le hacen una serie de preguntas, de cuestionarios, como para orientarlo, qué es lo que tiene que hacer, si tiene que asistir o si se le da del turno o no. Sí, en realidad es un checklist que le llamamos, que es una lista de chequeo de cierta sintomatología. Hay síntomas que son, por así decirlo, leves o que no generan mayor alarma, digamos, como puede ser una fiebre aislada. Por ahí uno se asusta, pero en realidad la fiebre sola no genera mayor inconveniente. El tema es si a eso se le agrega una falta de aire, por ejemplo, ya uno le empieza a llamar la atención. Entonces, hay síntomas de alarma que uno tiene que tener y que son más importantes por ahí para el tema de la consulta a guardia o una consulta más urgente. Un síndrome febril aislado, por ahí, si no tiene nexo epidemiológico, o sea, no estuvo en contacto con nadie que, digamos, que hoy reúne la definición de caso, es eso, digamos, tratar de ver si hubo nexo epidemiológico o no, o si tiene alguna patología como neumonía, por ejemplo, que ahí sí entra como caso sospechoso. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de identificar que por vía telefónica algunas cosas se pueden hacer y otras hay que verlo al paciente. Entonces, habrá situaciones donde el interlocutor ahí dirá, no, este paciente tiene que venir porque hay que definir algunas cosas y habrá otras que el paciente puede esperar hasta el otro día, por ejemplo, si uno llama después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde y en ese momento el consultorio está cerrado, pero los síntomas son muy simples y por ahí es solamente un dolor de garganta que puede esperar hasta el otro día y esperar hasta el otro día y podrá venir a consultar al otro día. Ahora, si ese paciente tiene falta de aire y ya es un signo de mayor alarma y tendrá que venir en el momento. O sea que es muy diferente una fiebre sola o un dolor de garganta solo a que vayan sumando más síntomas y lleguen a síntomas importantes que hagan que la atención sea inmediata. Entonces, eso es lo que uno tiene que por ahí diferenciar y evitar también, esto hace que evite el colapso del sistema de salud que por suerte hoy no es la situación. Hoy por suerte tenemos la demanda controlada, tenemos oferta de consultorio y estamos tratando de adaptarnos a la situación de la pandemia actual. Doctor, en este tiempo tenemos casos sospechosos aquí en el hospital. ¿Hay algún internado de COVID todavía o ya no? Internado de COVID con COVID positivo no tenemos. Sí tenemos el proceso del protocolo habitual de acuerdo a la definición de caso que aquellas neumonías que requieren internación entran inicialmente como caso sospechoso se le hace el hisopado correspondiente y se descarta el caso con el hisopado. Esos pacientes son a su vez internados en las áreas correspondientes respetando las medidas de seguridad que tenemos. O sea que el caso sospechoso va a seguir habiendo porque son los casos que van apareciendo y uno lo va descartando. Pero todavía no tenemos casos ahora después de haber tenido los primeros que tuvimos no hemos repetido los casos nuevos. Por suerte sí han habido casos en Neuquén que ya son conocidos en los últimos reportes epidemiológicos y en Plaza Wincum que han tenido dos casos hace unos días. Pero acá todavía no hemos tenido en estas últimas semanas no hemos tenido casos positivos. Bien, como para terminar doctor, una apreciación suya sobre esta nueva apertura, esta nueva flexibilización que tenemos en la provincia y bueno, recomendaciones para la población. Mira, es muy difícil esto de buscar siempre un equilibrio, siempre lo que cuesta por ahí buscar un equilibrio entre lo que sería lo ideal y lo que uno debe seguir permitiendo porque si no no funcionamos como sociedad básicamente. Entonces necesitamos cierta apertura, eso está claro porque no, desde el punto de vista económico es insostenible pero tenemos que seguir fomentando esto de concientizar las medidas de seguridad, el tema de usar los tapabocas correspondientes, cuidarnos entre nosotros, la buena higiene de manos, usar todos los medios necesarios para prevenir enfermedades de este tipo de transmisión tanto ahora en este caso el coronavirus como las otras patologías respiratorias que están todos los años. Eso siempre hay que reforzarlo y vamos a tener que seguir haciéndolo en todo este periodo pandémico más allá de las aperturas que muchas veces son necesarias es como que uno entra ahí en el juego este de lo que quiere idealmente que sería seguir la cuarentena estricta porque a nosotros como sistema de salud la verdad que nos beneficia pero hay ciertas cuestiones que hay que ir abriendo y permitiendo también que la curva digamos de infección vaya tomando un curso controlable y que se pueda sostener en el tiempo y que se pueda manejar por el sistema de salud básicamente eso sería lo ideal y la recomendación seguir cuidándonos entre todos cuidándonos entre todos seguir con el tema del tapabocas usar en todo caso alcohol gel si es que por ahí no puedo lavarme las manos si puedo lavarme las manos lo ideal sería lavarse las manos seguido evitar llevar la mano a los ojos a la boca a la nariz hacer una buena higiene respiratoria con el tema de los estornudos la tos taparse la boca en ese caso si usamos el tapabocas durante el día eso ayuda a protegernos de esa cuestión digamos y las medidas habituales que se están fomentando desde todo este inicio de la pandemia una última consulta se habla mucho del tema del tapabocas o del barbijo a la hora de hacer actividad física que sirve que no sirve que respiramos el mismo aire que eliminamos que hay de cierto en esto hay opiniones encontradas es cierto que para hacer actividad física como corresponde no debería usar el tapabocas habrá actividad física que se podrá adaptar y usar el tapabocas y habrá otra que va a ser difícil usarlo digamos y si va a tener que respetar otras otras cuestiones por ejemplo si vos necesitas correr y aumenta tu demanda respiratoria tu demanda circulatoria en cuanto a lo cardiovascular digamos y realmente hay que sacar el tapabocas y vas a tener que correr solo ahí no vas a tener ningún problema con nadie ahora si vas a estar en un lugar cerrado y ahí es imposible no transmitir cosas lo tendrías que usar al tapabocas el tema es que bueno para hacer actividad física va a estar difícil entonces van a tener que buscar ese equilibrio entre no contagiar a los demás están haciendo actividad física solos digamos y en los lugares donde va a haber mayor posibilidad de aglomeración de gente usar el tapabocas o sea que es complejo si vamos a lo ideal lo ideal para la actividad física es que no usen el tapabocas pero no es lo ideal para la transmisión del virus entonces bueno ahí está buscar el equilibrio buscar ese equilibrio entre usar el sentido común también por ahí decir bueno si estoy al aire libre estoy solo no molesto a nadie y ahí podrá hacer actividad física sin usar el tapabocas pero si ya hay varias personas en un lugar en un espacio cerrado y es imposible hacerlo o sea ahí directamente tendríamos que evitar que las personas se junten en un espacio cerrado hacer actividad física debería hacerse por turno bueno esas son cuestiones que se están trabajando en los distintos protocolos para la apertura de los gimnasios y de todos los centros donde se puedan hacer actividad física más allá de presentar digamos por decirlo de alguna manera la nueva la parte nueva del hospital y hablar del funcionamiento también habló de las flexibilizaciones ¿no? de las medidas que era lo que mencionábamos al principio sí diciendo siempre empezar a pensar en cuidarnos que es lo principal más allá es obvia la flexibilización por el tema económico que si bien está de acuerdo el doctor Piccoli en que se abran porque bueno la economía premia y hay gente que necesita trabajar si fuera por el sistema de salud lo ideal como decía él es seguir en esta cuarentena pero bueno hay que ir flexibilizando enseñando y concientizando a la gente que se tiene que cuidar bien bueno el doctor estuvo muy preocupado desde el primer momento siempre se mostró muy preocupado por esta situación así que esperemos que pronto esto termine y salgamos bien para contarla también de otro lado empezamos con el primer caso en la provincia que llegó aquí y de pronto estamos bien esperemos seguir así bueno esa es la buena noticia le consultábamos al doctor si había algún caso internado me dice casos positivos internados no hay ninguno si hay sospechosos que vienen por neumonías que si se activa el protocolo pero se le hace el hisopado se espera lo que hay que esperar y se los manda a la casa porque bueno gracias a Dios da negativo buenísimo vamos a ir a una pequeña pausa enseguida regresamos con más información y en este caso vamos a hablar del ámbito legislativo chau Gracias por ver el video.